Estos informes revelan una perspectiva positiva en la implementación de estrategias de seguridad en México, destacando los esfuerzos coordinados de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional para abordar los desafíos de seguridad en el país y lograr resultados tangibles en la lucha contra el crimen. En el combate al mercado ilícito de combustibles se recuperaron 797 mil 928 litros de hidrocarburo, se localizaron 224 tomas clandestinas. En la estrategia en lo que corresponde a la afectación a grupos delictivos con el empleo de inteligencia se logró la detención de 17 personas, se afectaron a tres grupos delictivos y a una célula independiente. Adelante. En los equipos de trabajo interinstitucional, que ya lo hemos mencionado, es un equipo que se integra con personal de inteligencia, de investigación y judicialización, la parte operativa, prevención del delito, la parte de bienestar y comunicación social en el periodo en estos siete estados, Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero, lograron la detención en este periodo de 48 personas, se aseguraron 24 armas de fuego y 34 vehículos. Adelante. Sobre el esfuerzo nacional, los resultados a nivel nacional, aquí destacar la actividad de la Guardia Nacional en toda la aportación del esfuerzo nacional, el 47% lo tiene la Guardia Nacional y el 53% las demás instancias de seguridad, las fuerzas armadas. Adelante. En la conferencia matutina, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, destacó los logros significativos obtenidos a través de la estrategia de seguridad implementada por las Fuerzas Armadas en colaboración con la Guardia Nacional en México. Desde diciembre de 2018 hasta el 11 de diciembre del presente año, se han asegurado un total de 8.167 kilogramos de fentanilo, evidenciando los esfuerzos efectivos para combatir el tráfico de drogas en el país. El general Sandoval resaltó la contribución clave de la Guardia Nacional al esfuerzo nacional de seguridad, indicando que esta institución representa el 47% de la aportación total, mientras que otras dependencias contribuyen con el 53%. Estos datos subrayan el papel crucial que desempeña la Guardia Nacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En los delitos del fuero común, en la mayoría se registraron reducciones de la incidencia delictiva. Seguiremos fortaleciendo la coordinación con las autoridades locales. Adelante. También del inicio de la administración al mes de noviembre de 2023 se redujeron los robos, 25.9%. Adelante. El robo de vehículo automotor tuvo una reducción de 47% respecto de diciembre de 2018, como ha ido a la baja este delito. Adelante. El feminicidio está con 28.7% a la baja, aunque en el mes de noviembre tuvo un incremento. Seguimos intensificando las acciones de prevención, persecución y sanción de la violencia feminicida, trabajando con las autoridades locales. En la misma conferencia, Rosa Isela Rodríguez, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó las estadísticas alentadoras sobre la reducción de delitos del fuero federal, destacando una disminución significativa en homicidios dolosos durante el mes de noviembre, que fue el más bajo de los últimos siete años. Rodríguez también informó sobre una disminución del 19.4% en los 50 municipios prioritarios del país, abordando asuntos críticos como robos, robos de vehículos, secuestros y feminicidios, donde admitió un aumento en algunos de estos delitos durante el último mes. Además, la Secretaría de Seguridad enfatizó los avances obtenidos en las mesas de paz y los acuerdos alcanzados con las autoridades, subrayando la importancia del diálogo y la cooperación en la construcción de un entorno más seguro. Asimismo, destacó el éxito en la lucha contra el huachicoleo, con una impresionante reducción del 94.2%, lo que refleja el compromiso continuo del gobierno mexicano en la erradicación de prácticas ilícitas y peligrosas para la sociedad. Gracias. 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 Gracias.